Hola, hola. ¿Estás pensando en enviar una propuesta para dar una charla por primera vez? ¿Qué tema podría ser adecuado para hablar en tu presentación? Tal vez te preguntes si tienes la experiencia suficiente para enseñar algo nuevo. Pero no te preocupes, dar una charla es como contar una historia. No necesitas ser un experto en todo, porque estás compartiendo tu propia historia y experiencias personales. Cualquier tema que te apasione puede ser tema de tu charla. Por ejemplo, puedes hablar de algo que has logrado exitosamente en tu trabajo, de problemas que hayas superado, de un proyecto personal en el que usaste Python, o de cómo enseñar a otros a usar Python. Cualquier experiencia personal que tenga y que esté relacionada con Python o temas que interesen a personas como tú, puede ser un buen tema para tu charla. Para escribir una propuesta, lo primero que necesitas tener es un buen título. El título debe ser claro y preciso. Imagina que alguien solo lee el título y ya entiende de qué va tu charla. Eso es un buen avance. Pues también puedes añadir un toque de humor, pero ten cuidado de no usar juegos de palabras que puedan ser malinterpretadas. Así que cuidado al momento de seleccionar las palabras que uses para tu propuesta. También, luego de escribir un resumen o abstract de tu propuesta, el abstract es una extensión del título, un breve párrafo que explica de qué trata la charla y por qué debería interesar a los demás. Es como una pequeña venta de tu charla, para que la gente decida asistir. Así que debe ser muy preciso y breve al momento de escribir tu abstract. Después del abstract, viene la descripción. En esta sección puedes explayarte un poco más y explicar en detalle de qué va tu charla. En esta sección puedes hablar sobre el propósito de tu charla, qué objetivos quieres alcanzar y qué valor educativo tendrá para los asistentes. También es importante describir a qué audiencia está dirigida la charla. Como por ejemplo, si es para personas que están comenzando con Python, personas que nunca hayan visto Python antes o para aquellos que ya tienen cierto grado de experiencia. O sea, enfócate bien en cuál es el target de tu audiencia. Otra cosa que puedes incluir en la descripción es un esquema de tu charla. Esto ayuda a mostrar que tienes una idea clara de cómo estructurarla. El esquema podría incluir una introducción, preguntas para captar el interés del público, alguna demostración o demo y una conclusión. Este esquema también podría convencer a los revisores de las propuestas y los organizadores de que tu idea puede ser realmente una charla. Incluso, puedes indicar cuánto tiempo dedicarás a cada palo. Algunas sesiones pueden tomar más tiempo para explicarse y otras pueden ser más cortas. Así que, un otro tip es que el revisor también tendrá en cuenta si tu charla realmente describe lo que quieres hablar o no. Entonces, ya sabes que un punto muy importante es tener un esquema definido en la descripción de tu charla. Por último, debes considerar el tiempo de la charla. Si estás esperando, preparando una charla de 30 minutos, mejor enfócate en uno o dos puntos claves como máximo para desarrollar. Porque cada punto que expliques, tal vez necesites mostrar alguna prueba, tengas que hacer algún tipo de progreso para llegar a ese punto. y también es buena idea tener una demostración preparada y considerar grabar una parte como respaldo en caso de que alguien no funcione en vivo. Ustedes saben que a veces compilar código en vivo es bastante retador. Y bueno, no te preocupes, no tienes que mostrar todo en vivo. Puedes simplemente mostrar un video que grabaste de ti mismo, demostrando algo. Y esto definitivamente es una buena opción. Y bueno, estos son unos pequeños tips para que puedas lograr hacer una buena propuesta de charla. Y espero que todos consideren aplicar y participar a lo que es esta gran conferencia by Ladies.com 2024. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!